Hola a todos, quiero decirles que sigo viva, después de que ayer me estaba muriendo, yo sé que les había dicho que les iba a grabar ese día otros dos videos, pero de verdad estaba mal, tuve calentura todo el día, sentí que ayer pagué por todos mis pecados. Y pues si no me creían que estaba mal, sí les grabé un video sobre los grupos que me gustaban y les voy a poner una probadita de ese video para que vean que se me iba la onda de plano, no sabía ni qué decir, no me acordaba de las cosas, estuvo horrible ayer. Pero pues muchísimas gracias para todos los que mandaron comentarios apoyando, incluso me mandaron mensajes privados a mi página de Facebook, a las redes, creo que en Instagram también me comentaron. Y pues ese video subió muchísimo de vistas, no sé qué tan bueno sea, porque pueden ser los que se preocuparon por mí y también los haters de, ah sí, estamos disfrutando, a ver cómo sufres. Pero bueno, pues muchas gracias a todos los que comentaron y mandaron sus, pues sí, sus condolencias a cómo estaba. Ya sé que les había prometido otros dos videos, pero creo que ahorita tengo calentura. Siento los ojos chiquitos, súper llorosos, me quiero quitar la nariz. Estoy como el primo de Kyle, si han visto South Park, el que respira así bien asqueroso con la boca. Y como decía Dross en sus viejos tiempos de comediante, estoy para que me carguen con mucho amor y me tiren al primer bote de basura que vean para que el camión me lleve y perezca. No me gusta estar enferma, ¿saben por qué? Porque... Hasta se me va la onda de lo que les quiero decir. No me gusta estar enferma porque yo me río todo el tiempo y ahorita si intento ver algún video de risa o reírme, empiezo así a morirme de la tos. Y creo que es lo que más me choca, también lo de los mocos, ¿no? De estar teniendo que sonarte la nariz cada cinco minutos es horrible. Pero bueno, la chamba es chamba y... Pues aquí estoy, porque sé que tengo tanto haters como fans. A los haters les debe dar muchísimo gusto verme así, pero... Ni siquiera por eso dejaré de subir videos con mi odiosa voz, mis dientes feos y todo lo que dicen ustedes, ¿no? Bueno, pues comencemos. Mientras todavía me queda algo de lucidez, porque terminando de grabar este video, me voy a acostar en mi cama y voy a jugar Grand Theft Auto unas horas. Y después veré mi novela de The Vampire Diaries. No sé, chicos, no me crean mucho en estos momentos, porque soy una persona incapaz, sin lucidez en estos momentos. Y bueno, son los únicos grupos que me vienen ahorita a la mente. Estoy de verdad muy mal, hasta quiero como que abortar este video. Necesito un exorcismo o un antivirus, lo que sea. Vean cómo me veo así toda pálida, doy miedo. Y es que este año se van a estrenar muchísimas películas buenas. Especialmente de terror. Ya, bueno, pues ya se estrenó Resident. Va a salir creo que el aro 3, si no es que creo que ya se estrenó el viernes pasado. Pero a mí no me han llevado a verla porque estoy moribunda. Y la más importante de todas, aparte de Piratas del Caribe, aunque esa no es de terror. Es obviamente la de Saw 8. Bueno, quiero decirles que no les crean a ninguno de los trailers que están saliendo porque, o sea, son obviamente fake. Están recopilando escenas de todas las películas anteriores, mezclándolos con escenas de la masacre en Texas, hostal y otras películas gore. Así que, o sea, esos trailers son absolutamente ridículos. Si crees que son ciertos, creo que tú deberías estar en una trampa de Jigsaw y no las pobres víctimas de la próxima película. No se sabe absolutamente nada porque no han querido revelar de qué se va a tratar. Solo sabemos que, pues, el estreno está planeado para octubre de este año en Estados Unidos, creo que en Canadá y también en México, no sé, en los demás países. Pero, pues, ya está programada hasta octubre. No han querido revelar nada de la trama. No ha salido ningún trailer. Lo único que sabemos es que el presunto título de esta película va a ser legado. Entonces, pues, mi teoría es que se va a tratar de, pues, de Gordon, ¿no? Él es el que tiene que seguir con el trabajo porque, pues, ya se murió Amanda Hoffman. Por fin lo mataron al maldito. Y él es el único que queda vivo. Entonces, la verdad, sí estoy como muy emocionada porque la última película de Saw salió en el 2010. Entonces, han tenido que pasar siete años de que estuviéramos así, jodiendolos a cada rato de saquen otra, saquen otra. Porque, según las siete, ya era el capítulo final. Pero, pues, no nos podíamos quedar con eso. Y, bueno, finalmente escucharon nuestras plegarias. Todavía falta mucho, pero sí es una película que estoy esperando bastante. Y, bueno, el mensaje principal de este video era decirles eso. Que no se crean para nada los trailers porque son demasiado falsos. Y, bueno, pues, prometí que iba a saludar a todos los que comentaran en ese video donde estaba toda moribunda. Son demasiados. Pero, en verdad, se los agradezco porque ustedes se preocuparon más por mí que ciertas personas. A las que de plano les valí, ¿no? Saludos para... Y, bueno, pues, para todos los demás. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Ya afortunadamente me siento mejor, así que les voy a seguir grabando videos. Para los haters, no me morí, sigo viva. Recuerden que hierba mala nunca muere.